Beirut, devastado y desolado. A la elevada cifra de muertos y los más de 5.000 heridos, se suma que bajo los escombros hay alrededor de un centenar de desaparecidos. En lo que queda de calles, muchos afectados y voluntarios ayudan a limpiar. Tenemos que ayudarnos todos, cuenta esta voluntaria. Unas 300.000 personas se han quedado sin hogar y ya se estiman daños entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. No solo hay que limpiar Beirut de escombros, también de políticos corruptos, dice este joven en una clara crítica al gobierno que muchos han trasladado al presidente francés en su visita a uno de los barrios más afectados. Todos los políticos a la cárcel son unos terroristas, le decían a Emmanuel Macron con corbata negra en señal de luto y que entre aplausos ha llegado a abrazar a una mujer desconsolada. La ayuda no caerá en manos corruptas, aseguraba Macron, que reiteraba que estaba en Beirut por solidaridad con los libaneses y no con su gobierno. El presidente francés se ha entrevistado con las primeras figuras de ese gobierno, pero dejando claro que debe haber reformas políticas contra la corrupción y por la transparencia, ha dicho. Frente al recibimiento caluroso a Macron, lanzamiento de agua y botellas al ministro de Justicia libanés.